Hola amigos, hoy vamos a hablar de cómo convertir un negocio tradicional en una tienda online. Os vamos a dar todas las claves para lograr esta transformación de manera correcta, para así conseguir impulsar a tu empresa el éxito en los negocios. Tomar la decisión de cambiar de los medios comerciales tradicionales al negocio online es un gran paso, pero uno que puede conducir a un tremendo crecimiento comercial si se maneja adecuadamente. Si bien muchos de tus procesos y operaciones comerciales pueden seguir siendo los mismos, hay ciertas cosas que deberás considerar para que tu negocio tenga una transición exitosa. Muchas compañías consideran que el cambio de los altos costes generales de administrar un negocio tradicional a los gastos mucho más bajos involucrados en la administración de un negocio online y es motivo suficiente para realizar el cambio. Pero vamos a hablar por partes. Primer punto, procedimientos de operación. El primer paso para cambiar de un tipo de sistema a otro es documentar todas las operaciones de la compañía en detalle. Basa tus procedimientos de comercio electrónico en tus métodos actuales, adaptándolos siempre que sea necesario para adecuarse a la nueva forma de hacer las cosas. Planifica cada paso del proceso, comenzando por cómo recibirás los pedidos, prepararlos y enviar los pedidos completados a tus clientes. No olvides incluir el servicio del cliente y los procedimientos para devoluciones y reembolso. Gran parte del comercio electrónico puede automatizarse, por lo que a menudo necesitas menos personas para manejar la misma cantidad de pedidos que antes, aunque es posible que desees incluir planes para manejar cantidades crecientes de pedidos, ya que un negocio online está abierto a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Una página web. Al hacer la transición de un negocio convencional a un negocio online, tu página web se convierte en la cara de tu empresa, en la mente de tus clientes. De mismo modo que no te gustaría estar en una tienda sucia y en mal estado, tu negocio online debe operar desde un sitio web atractivo, fácil de navegar y altamente funcional. Las páginas deben cargarse rápidamente y contener toda la información necesaria, pero no estar tan abrotas que los clientes potenciales se sientan abrumados cuando vean tu web. Si bien puedes utilizar algunos de los sistemas comerciales de bajo coste disponibles en el mercado que te permiten diseñar tus varias páginas, si es posible, contrata a un diseñador e invierte en una tienda online que tenga un aspecto que sea exclusivo para ti y tu negocio. Esto distingue a tu negocio. La publicidad. Como en los negocios tradicionales, la publicidad es un medio importante de adquisición de clientes en el negocio electrónico. La única diferencia entre los dos es el método. Investiga las diferentes opciones que den marketing disponibles y termina cuáles crees que se adaptarían mejor a tu negocio. Un método comúnmente utilizado para atraer clientes a tu página web es la publicidad de pago por clic, o PPC, en la que pagas cada vez que alguien hace clic en tu anuncio. Los anuncios de texto pequeño, similares a los anuncios clasificados en el periódico, funcionan de esta manera, al igual que los anuncios de banner más grandes que aparecen en diferentes lugares en muchas páginas. Otras formas de atraer clientes incluyen proporcionar contenido útil en forma de artículos y blogs, lo que se denomina SEO. El contenido debe estar optimizado para el motor de búsqueda, lo que significa que el texto contiene palabras claves relacionadas con el negocio en su conjunto para ayudar a los motores de búsqueda a catalogar las páginas como altamente relevantes para el tema de búsqueda. La utilización de motores de búsqueda es una combinación de arte y ciencia, y si no tienes experiencias en esta área, puedes contratar a un consultor para que te ayude a optimizar tus páginas. Finalmente, como conclusión, el paso final es el cambio. Una vez que tengas todo en su lugar, es hora de hacer el cambio de administrar un negocio tradicional a operar un negocio online. Puedes elegir hacer esto en incrementos, incorporando gradualmente lo nuevo y eliminando lo antiguo, o puedes hacer el cambio de una vez, cortando todos los procedimientos anteriores y dependiendo completamente del negocio online o la supervivencia de tu empresa. El cambio brusco puede ser la mejor opción, especialmente si te está centrado en una cuota de mercado diferente para tu negocio. Es aterrador hacer un cambio de este tipo, pero a la larga es gratificante. Debes de decir que funciona mejor para tu situación particular, pero a veces una ruptura completa con la antigua forma puede ser la mejor, lo que te permite centrarte exclusivamente en el comercio electrónico. Finalmente, solo queda que contactes con nosotros si te has interesado en dar el saldo de tu negocio tradicional a un negocio online o tienda online. Ya sabes, contacta con nosotros. Será un placer por ayudarte. Muchas gracias. Saludos. Gracias.